Quedate en frecuencia. C6N TV. ¿Qué piensa en Vox? Canal 6 Noticias. En la primavera 2013. Estás informado. Bien, ¿precedamos el pronóstico? Sí, esperemos que esté lindo, ¿no? En los próximos días. Ya falta poquito para el fin de semana. Bien, se habían anticipado lluvias para esta mañana, pero estas lluvias se anticiparon y fueron en la madrugada. Cosa que nadie se enteró. Estaba durmiendo y algo fresquito. Y nos dejaron el día con sol. Exactamente. Vamos ahora entonces a ver cómo va a estar el tiempo para mañana y pasado mañana. Para el día jueves, el 10 de octubre, la máxima será de 24 grados y la mínima de 11 grados. El cielo estará parcialmente nublado. El viento será del suroeste a 14 kilómetros en la hora. Templado con poco cambio de temperatura para el día jueves, el 10 de octubre, máxima 24, mínima 11. Para el día viernes, 11 de octubre, la máxima será de 24 grados y la mínima de 10 grados. El cielo estará parcialmente nublado, nublándose completamente para la noche. El viento será del este a 15 kilómetros en la hora. Fresco atemplado con poco cambio de temperatura para el día viernes. 11 de octubre, reiteramos, máxima 24, mínima 10. Bien, anticipamos lo que va a suceder el día de mañana. Estaremos con la conferencia de prensa que se va a realizar en la escuela número 501, en la cual se va a dar la apertura oficialmente a las inscripciones para la realización de la Correa de los 10K a beneficio de esta institución escolar. Además, vamos a tener un nuevo institucional, en este caso vamos a estar hablando con José María Saavedra, quien es presidente de la Sociedad Española de Coronel Rosales. Bien, y atentos, porque mañana comienza el paro por 24 horas desde el CTA, también incluyendo ATE, en el cual van a realizar una movilización en La Plata que va a comenzar a las 10 horas. Por esto mismo, mañana van a cesar las actividades que relacionen con el CTA. También va a estar el paro dado por los efectivos que realizan el trabajo en el banco. Esto va a comenzar el día viernes y va a finalizar el día martes, en donde a partir de ese día va a comenzar la atención al cliente. Es decir, que aquellos que tengan que hacer trámites en el banco, lo realicen el día de mañana. También vamos a comentar que en el día de hoy se realizó este simulacro en el dique Pasopiedras y que fue exitoso. Y mañana también tendremos información sobre lo que ha sucedido en este lugar. Nos despedimos y nos reencontramos mañana en nuestra primera edición a las 15 horas. Va de un lado para el otro. Hoy cambia la vidriera. Mañana pinta el cartel de otro color. Pasado cambia los precios. Y todo sigue igual. Probó haciendo publicidad. Llámenos. Llámenos. Y haga que su negocio crezca todos los días. En la primavera 2013. Canal 6 Noticias. Diseñó un producto pensado a su medida. Para que con una mínima inversión. Tenga el máximo beneficio. Comuníquese con nuestro departamento de ventas. Celular 630800. Dirección Avenida Rivadavia 516. Frente a la Plaza. Canal 6 Noticias. C6C.TV. En la primavera 2013. Es la fuerza de ventas que usted estaba necesitando. Tranquida. En la definitiva de ru� Your Solo Noticias. Fuplica. Frente a la Σ. Frente a la. Es la fuerza de ventas. Per AB Felicita. Inca.